Más muertes en Siloé, muchachos que mueren asesinados en confrontaciones entre ellos y van rumbo al cementerio. En este caso van hacia Jardines del Aurora o el recuerdo. Más muertos en Siloé y arranca pues este fin de año, noviembre, con más problemas en la comunidad. Y esperemos que la convivencia mejore.